Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de tu equipo Levante 1 Atletic 1, partido que se ha disputado hoy en el Ciudad de Valencia Partido en el que hemos vuelto a tener como contra el Villarreal muchas ocasiones No hemos estado acertados de cara a portería, no lo hemos conseguido enchufar El gol de Levante viene por un error clamoroso de Unai vencedor Que la pifia en el pase, luego tiene que hacer una entrada Unai Núñez Para intentar evitar el gol del jugador de Levante Sinceramente, con todas las ocasiones que tenemos es para haber ganado 1-2, 1-3 Sinceramente lo digo El penalti que le hacen a Berenguer, he de reconocerlo y hay que ser justos No es penalti porque no hay contacto Todo hay que decirlo Al final del partido El árbitro ha consultado al VAR y ha expulsado a Íñigo Martínez Por una supuesta agresión a un jugador del Levante Veremos a ver lo que pasa, si puede jugar el jueves en Copa Según lo que Lo que dicte el acta el árbitro Va a depender de eso Según lo que ponga Y según los partidos que sean Pues Le afectará al partido de Copa o no O ya directamente al de Liga Bien, comentado esto quiero decir que el Levante en ningún momento se ha merecido ganar el partido En ningún momento Quien diga que el Levante se ha merecido ganar el partido Miente con todos los dientes Así de claro Eso es así tal cual El Levante en ningún momento se ha merecido ganar el partido Y en ningún momento ha sido dueño del partido En ningún momento Así que vamos a dejar las cosas claras Porque vea mucho el Levantinista alborotado Y no, y no tienen motivos para estar alborotados Porque si nosotros hubiéramos metido las que hemos tenido Hubieran perdido por goleada Así que vamos a dejar las cositas claras Y a cada cual en su sitio Así que empate muy injusto Era un partido por las ocasiones para haber ganado 1, 2, 1, 3 perfectamente Esto tiene que cambiar en Copa En Copa las que tengamos hay que meterla Sí o sí No nos queda otra Un puntito Que está muy bien Para seguir sumando No es justo La verdad es un empate que me sabe a derrota Como contra el Villarreal Pero bueno Como siempre digo Aopatleti gana o pierda Agur 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 Gracias por ver el video.